En este vídeo compartiré contigo todo lo que necesitas saber sobre la personalidad secreta de los nacidos el 20 de marzo. Pero antes te invito a suscribirte y dejar en los comentarios cuál es tu opinión sobre estas personas. Las personas nacidas el 20 de marzo llevan consigo una energía profunda y transformadora. Aunque a veces su vida puede parecer un viaje lleno de desafíos, la verdad es que este día marca el inicio de una travesía hacia la renovación y la esperanza. La influencia de la luna y Plutón en sus vidas puede crear momentos oscuros y turbulentos, pero es precisamente en esas transiciones donde florece una nueva fuerza. Estas personas son verdaderos pioneros del cambio, capaces de transitar entre extremos para emerger con una visión única y poderosa. A través de la superación de patrones emocionales arraigados, se convierten en líderes naturales, inspirados a guiar a otros con una sabiduría que sólo se gana mediante experiencias profundas. Su capacidad para aprender de las adversidades los convierte en seres visionarios, capaces de enseñar, inspirar y elevar a aquellos que los rodean. Amor y emociones. Los nacidos en esta fecha son profundamente emocionales, y sus relaciones suelen estar marcadas por la intensidad. La conexión con sus seres queridos es fuerte, a menudo forjada en los patrones aprendidos durante la infancia. Esto puede llevarlos a formar vínculos muy estrechos, en ocasiones excesivamente dependientes, que reflejan las dinámicas familiares vividas en su juventud. Sin embargo, lejos de ser una limitación, estos lazos representan una oportunidad para el crecimiento personal y la evolución emocional. A medida que reconocen la influencia de estos patrones y aprenden a equilibrar su necesidad de conexión con la independencia emocional, los nacidos el 20 de marzo descubren un potencial infinito para experimentar relaciones más saludables y gratificantes. Su camino no siempre es fácil, pero aquellos que logran romper con las limitaciones de su pasado desarrollan una capacidad increíble para amar de manera genuina y abierta, sin miedo a ser vulnerables. La clave está en encontrar ese equilibrio delicado entre dar y recibir, entre la intimidad y la independencia. Propósito. La vida de los nacidos el 20 de marzo está llena de oportunidades para descubrir su verdadero propósito. Estos individuos poseen una necesidad innata de expresar su individualidad de maneras únicas. Ya sea a través de la escritura, el arte, la música o cualquier forma de comunicación, tienen un don especial para conectar con los demás y compartir su esencia. A menudo se sienten llamados a comunicar ideas profundas y transformadoras, ayudando a los demás a ver el mundo desde una nueva perspectiva. La búsqueda de su propósito implica la constante exploración de sus emociones y pensamientos más profundos. Son personas introspectivas que no se conforman con respuestas superficiales, sino que buscan una comprensión más profunda de sí mismos y de su entorno. Esta curiosidad innata los lleva a destacarse en campos como la psicología, la filosofía o cualquier disciplina que requiera un análisis profundo del comportamiento humano y el funcionamiento del mundo. ¿En qué destacan? Aquellos nacidos el 20 de marzo tienen una habilidad innata para el análisis y la comprensión de temas complejos. A menudo se sienten atraídos por la psicología, la filosofía y otros campos que exploran las profundidades del ser humano y el inconsciente. Su enfoque no es meramente intelectual, sino que también está profundamente conectado con sus emociones, lo que les permite aplicar una comprensión empática y emocional a todo lo que hacen. Su capacidad para ver más allá de lo evidente y conectar los puntos entre lo racional y lo emocional los convierte en individuos altamente dotados para profesiones que requieren una visión integral. Desde la ciencia hasta el arte, los nacidos en esta fecha se destacan en áreas donde se necesita un equilibrio entre el análisis lógico y la comprensión emocional. El regalo perfecto. A la hora de elegir un regalo para alguien nacido el 20 de marzo, lo más importante es considerar su naturaleza emocional profunda. Aunque puedan parecer reservados o distantes en ciertos aspectos, en realidad valoran mucho los gestos que apelan a sus recuerdos y emociones más íntimas. Un regalo ideal podría ser algo que les recuerde su infancia o que les conecte con momentos importantes de su vida. Un álbum de fotos, un diario personal o incluso un objeto que simbolice una experiencia compartida puede tener un significado especial para ellos. Los regalos que tocan su corazón y despiertan sus recuerdos más preciados son los que realmente capturan su atención. Son personas que valoran las conexiones auténticas y cualquier cosa que refuerce ese vínculo emocional será bien recibida. Rasgos positivos. Los nacidos el 20 de marzo son personas profundamente compasivas y generosas. Tienen una capacidad innata para entender el dolor y las emociones de los demás, lo que los convierte en compañeros leales y comprometidos. Son capaces de sacrificar mucho por las personas que aman, y su dedicación hacia quienes les importan es inquebrantable. Además, su pasión por el crecimiento personal y la búsqueda de la verdad les convierte en individuos inspiradores, capaces de influir positivamente en quienes los rodean. Rasgos a mejorar. Aunque poseen muchos rasgos positivos, las personas nacidas el 20 de marzo también pueden enfrentar desafíos en sus relaciones personales. A veces, su tendencia a involucrarse profundamente en las vidas de los demás puede llevarlos a ser posesivos o a depender demasiado de sus seres queridos. Sin embargo, una vez que reconocen estos patrones y aprenden a establecer límites saludables, descubren una mayor libertad y equilibrio en sus relaciones. La clave para su crecimiento reside en encontrar un punto medio entre la cercanía y la autonomía, lo que les permitirá experimentar relaciones más enriquecedoras y satisfactorias. En resumen, los nacidos el 20 de marzo tienen un potencial enorme para ser líderes, sanadores y maestros en sus comunidades. Aunque su vida emocional puede ser intensa, esta intensidad también es su mayor fortaleza, ya que les permite conectarse profundamente con los demás y compartir su sabiduría con el mundo.